Y hay cosas que no le agarraban a Dios. El mismo Jesús nos airó. Y tuvo que tumbarme esa. Y decir, no, la casa de Dios no. Entonces, momentos en que tememos. Momentos en que el hombre cree que engaña a Dios. Momentos en que el hombre cree que todos los días voy y me arrepiento antes de subirme al altar. Pero cuando salgo, no viene salgo por la puerta y ya no estoy haciendo poca vergüenza. Porque es que nadie, es que como yo soy tal persona, yo soy el único que tengo voz y mando en el templo. Sí, porque se ha creído. Ahora el hombre es el que tiene voz y mando, ahora lo tiene el hombre. El que está mal, el que está con mi casa en adulterio, ese es el que tiene voz y mando. Ese es el que puede decir, ese es el reconocido. Que nadie se va a levantar a decirle. No, porque es que... Entonces, o conocemos la voz de Dios o no la conocemos. Dios nos habla, nos revela, nos muestra, nos amonesta. Y decimos, ¿esto será de Dios? ¿Será de Dios? Señor eres tú. Sí, y empezamos. Entonces, dicen mis ovejas, oye mi voz. Y deciden, ¿por qué? Porque es que las ovejas quieren que conocer la voz de su amado. De acuerdo, su amado le da instrucciones. ¿Serás tú? Ay, yo no sé si eres tú. Ay, no. Estos son cosas mías. Y es bueno tener la certeza. Claro que sí. Pero no se trata de quedarte siempre en la brúa. No se trata de decir, levanta otro. No se trata de decir, yo apenas estoy empezando. Señores que apenas llevo mías. Señores que llevo meses. Mira, levanta, queda, pulada, pulada. Si te escogió a ti. Es porque en un momento dijiste, en mi aquí. Quiero ser tu voluntad. En mi aquí. Yo quiero ser tu siervo y tu sierva. En mi aquí. Haz como tú quieras, mi vida. En mi aquí. Transformame. Úsame. Dame forma. ¿Para dar forma para qué? Para simplemente quedarnos ahí. Es momento de apercibirnos. Es momento de que entendamos que no. Que no. Es momento de que, como te preguntaba el hermano del lado. ¿De veras crees que lo excusa? ¿Será válida el que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo escudriña? Él te hizo una pregunta, ¿verdad? El hermano del lado. El hermano del lado te hizo la pregunta y viceversa. Entonces, ¿verdad? Entonces, momento de que entienden y puedan decir, no. Ante Dios, yo no tengo excusa. Ante Dios, estaba equivocado o equivocada. Ante Dios, no puede haber excusa ninguna. O sea, lo que me tiene sentada o sentado son excusa. Lo que me tiene diciendo, ay, el hermano me va a mirar, va a decir, no, porque es que aquel se va a sentir mal si yo cojo la parte después de que falten los días. Es que aquel va a decir, porque espérate, la prueba que estoy pasando, no, porque es que ahorita me dio un coraje, me dirá, no. Te dio el coraje, déjate, humíllate, reconócelo, pero sigue trabajando para Dios. Deja las excusas, dejemos las excusas. No, es que siento que le voy a decir, siente que le voy a decir, humíllate, 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 búscale. Dice que el que le busca, lo encuentra. Entonces, hay veces que, como le dije, ponemos tantas excusas y decimos, no, ¿y qué es la excusa? Pues, fui débil, caí porque fui débil. Qué mucho, qué mucho dan esas excusas. Es que, wow, porque es que crees tan firme, mire que no caiga, te lo está diciendo. Te lo está diciendo, pues, férate, pues, quieres decir que cualquiera puede caer, que el que le está firme, mire que no caiga, puede caer, no, no. Te está diciendo, mire, que no caiga. O sea, yo me creo ahora mismo aquí firme, pero no tengo que estar tranquila. Me digo, es calcita, que no vaya, y me caiga. Me creo firme cuando estoy aquí para esta, pero tengo que estar mirando, no caerme. Entonces, hay momentos que a lo mejor yo puedo llegar a esta esquina, y viene el siervo, la sierva de Dios, y viene a socorrerme. Ey, espérate, te puedes caer, porque a lo mejor me ven en el momento del espíritu. ¿Ah? O a lo mejor me ven en el momento de que son nuevas, y uno está como que, ay, que no se caiga. Y uno trata de socorrer y no quiere el socorro. ¿Ah? Y uno ahí dice, ah, mira, está levantándose ahí. ¿A qué viene? Están socorriendo, y no aceptan el socorro de Dios. No, porque me están señalando, porque se van a burlar, porque están diciendo que mira, que yo no sé. ¡No, acepta el socorro! Si tu hermanos te acercas, busca el socorro de Dios, y no pongas excusa. No trates de justificarte, porque ante Dios no hay excusa. No trates de decir, no he podido, porque es que me empujaron con violencia, caí y me empujaron. No hay excusa, porque te he dicho, que aunque te empujen con violencia, yo, Dios, estaré ahí para socorrerme. Mi mano está extendida, mi mano está extendida, para levantarte. Es que fue fuerte, es que el todo poderoso es el que te está diciendo, levántate. No tan solo te lo dice, es que ya su mano está extendida. Te dejaste de decirte, levántate, porque su mano ya está extendida. Yo puedo decir, mira, levántate, sí, levántate, sí, pero socórreme. Ayúdame, porque mírame, por si un pie, ayúdame. Y yo no es así. Decimos, Señor, ayúdame, me empujaron con violencia, pero si yo no estoy ayudando hace rato, hay rato que no tengo mis manos extendidas hacia ti, hay rato que te estoy dando la oportunidad, que vuelvas, que te levantes, que me busques, que te arregles desde mí. Y no es que la excusa es que me empujaron con violencia. Es que fue fuerte la caída. Es que habló con ti lastimado, lastimada. Pero si él, que es el médico por excelencia, nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro fortaleza, es el que está diciendo que yo, yo vivo. Jehová, no, contigo no, yo espero que venga alguien, otro, otro, y me brinde la ayuda. Pero la ayuda es que tú me brindas, Jehová. No es solo una ayuda, sino que me lleva a la vida eterna, a la vida contigo, a conocerte, a cada día servirte más. Esa vida, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa? La economía mala, peor se va a poner. Pero ¿sabes cuál es? Lo más importante aquí. No es lo que podamos cosechar en este mundo, sino qué podemos cosechar para la vida eterna. No es lo que yo pueda adquirir por medio de un trabajo, por medio de la aleluya del otro que me pueda dar, sino que yo puedo adquirir buscándome, Dios. Obedeciendo a Dios. Intimidando con Dios. ¿Qué puedo adquirir yo? ¿Qué puedo adquirir para la vida eterna? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que significa aquí? ¡Buscar las cosas de arriba! Primera, primeramente, las demás tendrán por añadiduras. ¿Tendrán? Es que me pusieron obstáculos ahora y Dios quiere que entendernos. Si te pusieron el obstáculo, pues tiene la señora. Yo sé que cuando te doblo rodillas, yo sé que cuando a ti yo clamo, yo sé que los obstáculos son echados fuera. Porque dice, si tú eras tan solo, la fe como un granito de mostaza, tú la dirías, yo la diría a esa montaña, muévete, muévete, porque yo le creo a Dios. Por ser el pueblo de Israel, Dios está por atrás, venía el enemigo, montañas, aguas, obstáculos por los pies. Y él le dijo, muévete, fe, no seas tiente y cree. ¡Cree! Porque no es momento de detenerte a la mano, es momento de accionar, es momento que ahora no estés lamentándote, diciendo excusas baratas, baratas, porque es que no hay baratas. A la mano dice, baratas, porque hasta yo la he querido y Dios me ha reprendido. Baratas. Y el te mismo que entender, que si yo no hago mi integridad con Dios, que si yo no busco la santidad con Él, que si yo no busco obedecerle, invitarle a Él, servirle a Él, para ningún lado hoy, porque voy a tratar o trataré de ocultarme ante el hombre, pero ante Dios que todo lo ve, que todo lo escucha. Mira, la gente se cree que Dios ve solamente lo que está así en la tierra y que Él no ve los textos, no ve los Facebook, no ve los Twitter, no ve los altas páginas inventados, aleluya. El hombre, que Él no ve nada, no, porque hice esto y lo borré. Es que en aquel día todo está anotado, todo está retratado, todo. No hay excusa, no hay excusa. Lo que hiciste, y aún peor, piden perdón de labios fingidos, con labios fingidos, o sea, Señor, perdóname por lo que hice, pero en sus corazones y su mente están de continuo a ser el mal. Están constantemente en el pensamiento negativo, constantemente en el pensamiento de los julias, en el pensamiento más carabas puede hacer el mal, en el pensamiento del deseo, en el pensamiento de la publicación, el adulterio, la mentira, el chisme, la persecución. Habrá excusa. Habrá excusa. Creemos que eso a mí no se lo ha visto. Creemos que porque pasó ese tiempo, porque ya se borró del Facebook o del celular o se botó, se quemó la carta o algo. Nadie saberá. Nadie supo nada. Nadie. Nadie.